¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con SkinClub Lo estáis viendo el domingo por la tarde Y ya sabéis que a mí de vez en cuando la mente Algo se genera ahí dentro que Peta como una palomita Y me dispongo a hacer gilipolleces Hoy es el día en el que vamos a hacer una tontería Posiblemente que puede salir bien O puede salir mal, este vídeo lo estáis viendo Domingo por la tarde, esta noche Tenéis un segundo vídeo de esto Que va a ser una sorpresa, porque De los 243 dólares que tengamos Que por cierto tengo unas en la manga Vamos a intentar sacar un arma entre 300 y 500 Dólares Para esta noche, en el vídeo de esta noche Vender el arma en el mercado de Steam Y abrir todo cajas de Counter Strike ¿Qué saldrá bien? ¿Saldrá bien SkinClub y palmaremos en Counter? ¿Saldrá mal SkinClub y ganaremos en Counter? ¿Saldrá mal en SkinClub y saldrá mal en Counter? ¿Saldrá bien en SkinClub y saldrá bien en Counter? Os he dicho todas las posibilidades Veremos a ver Y diréis, ¿y por qué dices que te vas a sacar un arma Entre 300 y 500 dólares? ¿Tienes la cuenta busteada? ¿Por qué das por hecho que vas a multiplicar por 2? No, doy por hecho que me voy a sacar el Tiger Tooth y palmo todo Eso lo tenemos todos más claro que el agua Lo que quiere decir que el vídeo de esta noche En vez de abrir cajas por precio de 300 a 500 dólares Abriremos cajas en precio de 657 Que el dolor de pecho Es entre muy alto y grave Serie limitada Sigue estando la caja del toro Esa caja que a mí solamente me da malditas Evil Daimio en Star Trek En Minimal Ware Que cuestan 11 pagos El problema es que vosotros ya no la veréis Y diréis, ¿por qué? Porque este vídeo no lo estoy grabando el domingo Lo estoy grabando previamente Pero ya no está Sin embargo, es muy posible que hayan metido una nueva Os la aconsejo Siempre que meten una nueva Lo peta No Bueno, es que lo de abrir esta caja Yo no entiendo por qué la sigo abriendo No ha habido ni un solo día que me haya salido Profit Por favor, una Will Fire ya Venga ya a la mierda Paso Es que paso olímpicamente Me acabo de gastar 40 pavos ¿Y qué tenemos? 18 Vamos a multiplicar por 2 A la izquierda Vamos al lío, por favor Primero Great O sea, esto puede ser el Wombo Combo de comenzar más o menos bien O el Wombo Combo de las hostias Va bastante bien, ¿verdad? Va a llegar Vamos Primera Para la Buchaca 41 pavos de arma Nos ha costado 40 Bueno Nos la hemos jugado también Detalle importante, chavales Se me olvidaba En la descripción de este vídeo Tenéis la página de Skin Club Desde la cual Si entráis desde ese enlace Veréis la página tal como yo la veo Pero con un cuadrado en medio Que venís referidos por mí Os dan un 15% de bonos A la hora de depositar Tanto desde Skins Como de G2A Como de Visa Meter la cantidad que queréis depositar Os darán el 15% de bonos Y Freestyle Además, todos los depositantes Recordad que estáis automáticamente dentro Del sorteo de esta preciosa Akawai Lotus World World Que es bastante desgastado Y diréis Qué asco Bastante desgastado Mil dólares, niño Mil dólares Estoy calotir Vale, 203 dólares ¿Qué vamos a abrir? La popular de Green Bloom De los Colorful Summer Cases A mí, opinión personal Nunca me da nada Pero luego veo por aquí La peña sacándose Gama Doppler Y me entran entre unas ganas De llorar y vomitar Que no se hace a qué lado tirar Por favor Dame un Gama Doppler Y me vomito en la cara ¡Pásate! No Como antes Wow Wow Dos seguidas De baiteo Dos seguidas No, no voy a abrir más Esta me da asco Vamos a ver Cómo Poker Se saca un arma De 4 dólares En la cover Después de ver Todo lo de abajo La verdad es que te rayas Por favor Una Fire Serpent Tío La Blosspot No podría ser otra Le voy a dar otra oportunidad 178 dólares Nos podemos ir a la puta mierda Muy rápido Vamos, por favor Una White Lotus Que pasa por ahí La Fire Serpent Dos Fire Serpent ¡Hala! ¡Lo que estoy rodeado! BP de dosasimo Vulcan Fire Serpent ¡Y me sueltas una Blosspot! Skin Club ¿Qué tal? ¿Cómo mea tu madre cerda? Por favor Ya toca Profit Es la tercera Tío Algo Ya me la puede dar En buen estado ¡Wow! Hasta que no me dé una Profit No paro Mi cuanta chetada Skin Club Hostia Me la voy a jugar en Oak Ridge ¿Pero qué me estás contando, tío? Vale Paro Paro Porque llevo una rayada Ahora mismo Monumental Se cierran todo Quitamos esto y esto Y un por dos A la izquierda ¡Por favor! Segundo Grade Como Palme esta La estampada ha sido monumental ¿Abrimos Palme cuánto? ¡Frena! ¡Vamos! 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 ¡Fuera coñas! Los ucranes están sacando ahora mismo de pobre Vendemos Tenemos 215 Y tenemos 41 dólares No sé con cuánto había empezado ¿Con cuánto había empezado? 230 y algo Vamos ganando Me gusta A ver, una de cuchillos puede ser estampada Las de por tipo Los Butterfly Knight Veo por aquí que de vez en cuando suelta un chicharrito Como un Knight Minimal Wear Un Factory New Fate 1.300 dólares Pues claro A quien le caiga puede ser algo goza Son 150 Así que machos Joderme todo el dinero ya Bueno, vamos a ver si tenemos coño Nos suelta un Fate Por favor Sería la hostia Por favor un Fate Por favor un Fate Por favor un Lore Big Water No está mal No está mal el Big Water No está nada mal Bueno, a ver No está nada mal Hemos palmado el dinero Venga, me lo guardo Vamos a ver Vamos a ver una de WP Comprobamos Siempre antes de abrir una caja Miro lo que hay abajo Y cuántos minutos Hace que se lo ha dado Si veo que han dado bastantes cosas Digo coño Vamos a abrirla A ver si tenemos suerte Pero creo que mi estrategia no funciona Porque llevamos dos vídeos con este En los que prácticamente En todas las cajas Estampamos Pit Viper No aparece abajo No costará mucha pasta Y yo que tenía la intención De decir Joder, que sacada de rabo Vaya mierda Por favor Son cuatro pavos No, si te lo sueltan Minimal Weard Pues palmas un cojón 50 dólares que nos quedan Podríamos ahora mismo Con 50 dólares que nos quedan Abrir la mía La de Dax Abrir un montón de por aquí Pero yo creo que me la voy a jugar Con Skinclack God Hay Y sueltan buenas tracas Sueltan buenas tracas Además al ser una caja Relativamente cara No la abre tanta gente Lo que quiere decir Que va soltando Premios Por favor Es mi favorita Tío Es que de vez en cuando Te suelta que una Fight Serpent Y te vuelves loco Lo recordamos, ¿verdad? Lo recordamos Por favor No me la hagas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Premio! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que de verdad O sea Que me digan a mí Que la caja de Skinclack God Es una puta mierda Cuando en el último puto vídeo Me saqué una Fight Serpent Y en este me saco un cuchillo No os creo De verdad Es que el que me diga Que es una mierda No os creo 221 dólares de profit Es que no No, no, no No os creo De verdad No os creo No os puedo creer Soy una mierda No os puedo creer Vaya sacada de polla Algo de 500 pavos Un 35 A la derecha Yo creo que este lo palmamos Hostia Es mucho, ¿eh? Un 1,5 Vamos a hacer un intermedio, bro 1,5 68,59% No está ni tan mal O sea Es bastante porcentaje Y creo que va de puta madre 3 Ugrade Los 3 pillados Cuidado Porque cuando llevas Tantos acertados Pronto o tarde Te va a reventar el culo Bayoneta gama doble 50% Por favor Tenía que haberle dado A la derecha Tenía que haberle dado A la derecha Pero puede ser que haya hecho Muy bien en no darle Cuarto un grey seguido Vamos Creo que me planto, ¿eh? Como ya tenemos un arma De más o menos 500 dólares Voy a vender esto Y vamos a hacer Una pequeña prueba Vendemos Tenemos 272 Quiero probar la Diamond Porque me están Susurrando Pequeñas Coballitas humanas Que tengo por aquí Que suelta de vez en cuando Algún premio bastante elegante Y visto lo visto Bueno, tío Es que me va a caer la puta Seamoth Es que me va a caer la Seamoth Me acaba de dar pasta ¿Por qué he vendido los guantes? Si no me da la Seamoth Vamos bien Si me da la Seamoth Manos a la cabeza 95 con esta otra Menos mal Voy a abrir otra Me la juego Tío ¿Por qué? ¿Por qué? La entiendo ya también Cuando te reparte mucho, tío Cuando te suelta un petardo de esos No abras más Porque es que al final Te va a reventar el culo Otra Seamoth Claro Es que es obvio Es que es obvio Es que me ha dado un montón de pasta ¿Qué pretendo? Dos gilipollas Bueno, Skinclacot Le voy a dar otra Aquí estoy Aquí estoy Es que soy un crack Soy un puto amo Tío, la peña se saca Es que mirar esto De verdad Hace cinco horas Que esta caja O sea, la caja que más profit Me ha dado Es la de Skinclacot Sin duda A mí me sale rentable Que ahora me cae un arma de ocho pavos Bueno Pues a llorar A llorar Lloremos Todos juntos De la mano Vamos a hacer un upgrade de esto Hombre, un por cinco Estaría de puta madre Pero es muy estampada Un por dos Vamos a ir a por el AK El AK me había gustado Era esto 50% Chavales Izquierda o derecha Pase lo que pase Con esto ha sido una sacada de trastamen Me saco esto Vídeo de Skinclac De puta madre Y encima tenemos Dime que va a patinar Creo que no va a llegar Creo que no va a llegar Pero por favor Patina más Patina más No me la hagas al borde Me he quedado sin voz Os juro por mi vida Que yo ahora mismo me planto ¿Sabéis qué pasa? Que llevo tantos upgrade seguidos Sacada de ramo Que me da a mí Que darle otro upgrade Va a ser perder dinero Vender el arma Para abrir más cajas Creo que va a ser Perdida de pasta Con cuánto hemos venido Y cuánto nos vamos Si tenemos 691 Esto lo teníamos ya 691 clonchos Nada para casita Y para casita hermano Retiramos El bayoneta Gamma Doppler Searching for item Que lo busque Que lo busque Vamos a abrir una cover Aprovechando la poca pasta Que nos queda Compra normal Bueno yo que sé Si me suelta algo de 33 pavos Podemos multiplicar por 2 Y se acabó Pero Os aseguro que es perdida 100% Es que Es obvio O sea Es 11 pavos Y aquí ya sí que me la puedo jugar En plan loco Lo del weidroll de esta página Es que a mí me da un asco Meterme aquí una face Serpent Factor Y no guau Uy lo que he visto aquí Me gusta mucho 3 2 1 Ya Lo sorteo Si me lo dame Lo sorteo Ah Habría sido gastísimo Me habría jodido sortearlo También lo digo Bueno Bien Bien Buen día Llevamos varios días De skin clap De puta madre Nos quedan 3 pavos Ya esto Yo cuando queda Ya menos de 10 pavos Es como rapiñar Donde podamos 3 pavos Una classic fit Vamos a verle dar vueltas 3 pavos 5 8 Te puedes soltar Aquí las car Te puedes soltar una OVP Suelta cosas De 13 pavos Me gusta No No Esta no Nada nada Yo me rindo Me quedo como estoy Como da vueltas Mi niña Y que pasada De vueltas Aquí Venga hasta luego Recordaros Esta noche tenemos vídeo Vendiendo el gama doppler Y abriendo todo cajas De la colección Gama A ver si tenemos suerte O palmamos el cuchillo Por otro lado Para todo el mundo Descripción del vídeo Tenéis skin clap 15% de bonos Si vais a depositar Tanto en skins G2A Tarjeta Por supuesto Mayores de 18 años Y todos los depositantes Automáticamente No tenéis que hacer nada Entráis en el sorteo De la Cat Wild Lotus Que por cierto Aprovechando que tengo El counter abierto Os la puedo enseñar Tiene que estar por aquí Esta De verdad Esta es para alguno de vosotros Va a ser épico La más barata 1050 Que son unos 1120 dólares Ojalá le caiga a alguien Que de verdad Necesita la pasta Ojalá Ahora bien ¿Qué pasa aquí? Que no me llega Guacho pijo Y ahora sí Corte Hasta que me llegue el arma Retiramos Carambita y cartuz Cambio de última hora Y vamos a sacar El gama dobbler Para hacer el vídeo Esta noche Pero Me lo he mandado Ha costado un montón No me lo han enviado al final Lo tengo en el inventario Me lo puedo sacar cuando quiera Pero me he mandado El carambit Diente de tigre Que es un pelín más caro Se nos puede llegar a liar Esta noche Confirmamos contenido Aceptamos oferta Vamos a ver el float Es importante Lo tenemos Ojo que se ve demasiado bien Me duele venderlo 0.06 perfecto Bueno chavales Espero que os ha molado Recordaros Es que en la descripción Acá guay el lote Es para los depositantes Y esta noche Vendemos Este cuchillo en Steam Y abrimos todo cajas con el mismo Deseadme suerte Que la vamos a necesitar Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!